Muy buenos días, cuando son las 10 y 44 de la mañana de hoy, domingo 16 de diciembre, habla nuevamente el pueblo de Venezuela en la fiesta de la democracia en este país que ha demostrado ser campeón de la democracia en el mundo entero, con un sistema electoral motivo de envidia en todo el mundo por ser el sistema más transparente, el sistema más eficiente, el sistema automatizado que ya quisieran otros países tener. Con un sistema democrático basado en los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la cual ayer cumplimos 13 años de celebración de haber el pueblo venezolano aprobado esa Constitución que ha implicado 16 elecciones en todo este tiempo de la Quinta República, en forma de consultas al pueblo, en forma de selección de nuestros representantes, de nuestros presidentes, de nuestros gobernadores y de nuestros alcaldes. ¿Qué diferencia con aquellos países que eligen presidente por vía de la elección de segundo y de tercer grado? De supuestas democracias donde las personas no tienen acceso al voto directo, universal y secreto para escoger a sus presidentes. Hoy está el pueblo en la calle y seguimos convocando al pueblo de Venezuela a acudir y expresarse en los centros de votación. La información que tenemos en nuestra sala de comando es que el 99,84% de las mesas electorales están completamente instaladas. Hemos tenido algunos problemas en Aragua, en Miranda, en Vargas, para instalación de las mesas de votación, pero ha sido oportunamente resuelto por el Consejo Nacional Electoral y por el accionar también del despliegue del Plan República. No nos queda más que señalar y felicitar al pueblo de Venezuela, pero insistir en que las mesas de votación se van a mantener abiertas para la expresión democrática del pueblo hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Así que si aún no ha sufragado en alguno de los 23 estados donde elegiremos a nuestros gobernadores de Estado y a nuestros legisladores regionales, pues vayan a los centros de votación, es un proceso sumamente rápido, sumamente eficaz. Se corrigieron algunas de las pequeñas trabas que encontramos en la elección del 7 de octubre y está transcurriendo mucho más rápido la elección del día de hoy, 16 de diciembre. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que voy a saludar. La primera pregunta, Eduardo Silvera, de Venezolana de Televisión. Buenos días. Hola, Eduardo. Ramón Muchacho, hace poco declaraba a los medios de comunicación diciendo que un 12% de su maquinaria había votado, los llamaba así como que había que despertar prácticamente. ¿Qué lectura se le puede dar a esto sabiendo que su maquinaria sí se ha movilizado, que desde muy temprano, desde las 3 de la mañana, su maquinaria está activa en las calles? ¿Qué lectura le puede dar a esto? ¿Qué está pasando justamente en este mapa político, en el panorama político actual? Bueno, nosotros no podemos adelantar ningún tipo de proyecciones, no tenga ninguna duda de que estamos haciendo un seguimiento milimétrico de la movilización del voto de la patria, no solamente en los 23 estados, sino que estamos en capacidad de ir a los 335 municipios, a las 1113 parroquias, a ver cómo se está movilizando. Nosotros tenemos los jefes de las unidades de batalla Carabobos desplegados en todo el país, los jefes de las patrullas Carabobos del 1x10 también desplegados en todo el país y nos mantenemos en comunicación permanente. Nosotros vamos a mantener este control minuto a minuto del despliegue de las fuerzas de la patria, del despliegue de las fuerzas de Chávez, porque además hoy es un día especial para nosotros los patriotas. Hoy es un día donde al mismo tiempo estamos cumpliendo una misión encomendada por nuestro comandante presidente, por nuestro jefe, por nuestro padre, por nuestro amigo, por Chávez, y al mismo tiempo le estamos preparando al presidente Chávez el mejor de los regalos que su pueblo le puede dar en la noche de hoy, 16 de diciembre. La siguiente pregunta, Oscar Morfes, de Llega de Mundial. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Hasta qué punto puede afectar la extensión a los actores políticos en un proceso de elecciones regionales que se lleva hoy en día aquí en Venezuela? Nosotros no queremos, no podemos hablar de extensión en una hora tan temprana del desarrollo del evento electoral y más bien apostamos a que la participación se imponga en este proceso electoral. Insistimos, salgan, vayan todas y todos, principalmente las fuerzas de la patria, a los centros de votación que Venezuela ha demostrado al mundo entero ser la democracia más sólida, o una de las democracias más sólidas de todo el orden. Es una democracia que además consulta permanentemente a su pueblo, que tiene contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela distintos mecanismos de consulta electoral al pueblo de Venezuela, a diferencia de algunas naciones que se llaman democráticas y que ni siquiera pueden elegir a sus gobernantes por vía del voto directo y secreto. Gracias. Cerramos con Félix Pirela de Televen y Unión Radio. Muy buenos días. ¿Cómo está, Félix? Todo bien. Bueno, queremos saber la posición del comando Carabobo sobre las denuncias que formulara el gobernador del Estado, Zulia, Pablo Pérez, sobre un supuesto atentado contra su vida, ya que un presunto funcionario de la Policía Municipal de San Francisco extraió su camioneta contra su residencia oficial. Bueno, la información que tenemos es que no hay ningún tipo de tinte político en el evento que se protagonizó en la mañana de hoy. Nosotros esperamos que los organismos competentes hagan las investigaciones. Lo que sí me parece curioso es el tono de voz y el tono del discurso del señor candidato a la gobernación del Estado, Zulia, el día de hoy. No parece un tono de alguien que está viendo los números, parece más bien el tono de alguien que está viendo los mismos números que estoy viendo yo en el Estado, Zulia. Gracias. Bien, culmina esta primera rueda de prensa del comando Carabobo. Recordemos que ellos van a estar bien movilizados el día de hoy y van a ir presentando balances de cómo va la jornada desde este punto. Este es el comando nacional del comando Carabobo. También hay comandos regionales, así que lo invitamos a que estén muy pendientes de cómo va generándose la información en cada uno de los estados. Venezuela en la televisión, el Sistema Nacional de Medios Públicos estará presente acá en este punto, el comando nacional del comando Carabobo.